Esta canción va dedicada con palabras de amor Para que ustedes vean que el disco no se trata nada más de malandreo Porque estos raperos también tienen corazón y se enamoran ¿Sabes qué? Mi corazón siento un inmenso cariño por ti Este es para que tú veas que también tenemos sentimientos Eres tú mi princesa, eres tú, eres tú Ale, escuchala Mami yo quiero estar contigo, hacerte cariño y besarte el ombligo Mami yo quiero estar contigo, hacerte cariño Porque es tan difícil que estés conmigo Mami yo quiero estar contigo, hacerte cariño y besarte el ombligo Mami yo quiero estar contigo, hacerte cariño Porque es tan difícil que estés conmigo Mami yo quiero estar contigo y abrazarte, besarte por todo tu cuerpo acariciarte También quisiera hablarte en el oído, decirte que te amo y que quiero estar contigo Tú eres mi vida, tú eres mi amor, por eso es que te tengo palpitando en mi corazón Yo te quiero y nunca te voy a olvidar y cada día siento que me enamoro mucho más Por la A te voy a amar, por la B te quiero ver, hola C a toda tu familia quiero conocer Para que esta relación sea un poco mejor y de todo corazón te dedico esta canción Mami yo quiero estar contigo, hacerte cariño Mami yo quiero estar contigo, hacerte cariño Porque es tan difícil que estés conmigo Mami yo quiero estar contigo, hacerte cariño y besarte el ombligo Mami yo quiero estar contigo, hacerte cariño Porque es tan difícil que estés contigo Bebé, porque será tan difícil que estemos solo tú y yo Si yo te amo, yo te quiero, eres tú mi gran anhelo Llamándonos a otro lugar, donde no nos juzguen más Pero contigo yo quiero estar Eres tú mi princesa, la que me motiva para hacerte esta canción Tú estás clara que tus padres ya no tienen la razón Estás juzgando a tus sentimientos y sobre todo a tu corazón No te dejan estar conmigo y quieres que estés con otro Por eso yo te canto aquí con mi corazón roto Quisiera reunirme contigo y con tus padres Y no es que no quieras, sino que soy un cobarde Tengo miedo de perderte y no volver a encontrar Mami yo quiero estar contigo y besarte el ombligo Mami yo quiero estar contigo, hacerte cariño Porque es tan difícil que estés conmigo Mami yo quiero estar contigo, hacerte cariño Porque es tan difícil que estés conmigo Bueno, hay que estar claro En la calle Eso es verdad Aquella persona que se para por leer Recuerda que en el amor se necesitan dos cuerpos y un corazón Demostrando otro beta recto No hay más nada No hay más nada No hay más nada